Llega la Semana Santa y hay algunas que otras buenas noticias, como el caso de Capasu con agrupación de 370 supermercados que pondrán en oferta 11 productos de la canasta básica familiar. Los descuentos serán entre 15 y 30 por ciento. Esta campaña va a estar vigente desde el lunes 11 de abril hasta el domingo 17, según informó el titular de la Cámara Paraguaya de Supermercados. Hoy tenemos una campaña que va a ir desde el lunes hasta el domingo con productos de canasta básica y orientados sobre todo al consumo de la venta en Semana Santa. Tenemos arroz de un kilo, una marca conocida. Tenemos un paquete de hierba de 250 gramos, un paquete de hierba de 500 gramos. Tenemos atún y sardina para el Viernes Santo. Tenemos azúcar, que van a ser las azúcares a granel que tienen los supermercados, las que van a ser comercializadas. Tenemos extracto de tomate, tenemos almidón de mandioca para la chipa, tenemos una premezcla también preparado de chipa y tenemos un fideo espagueti nido a un precio espectacular. ¿Qué porcentaje de descuentos? Si compras, digamos, en situaciones normales fuera de esta campaña estaría entre 15 y 30 por ciento más caro.